Un, dos, un, dos, un, eso bonito Cuando leas esta carta, yo estaré ya muy lejos Y en la noche las estrellas alucinarán mi camino Lloraré como un niño, porque perdí tu cariño Adiós amor, adiós mi bien, de nuevo enseño Que seas feliz y tu aler, mi carta final Comprenderás que no rompí el juramento Adiós amor, adiós mi bien, le ruego al señor Que seas feliz y tu aler, mi carta final Comprenderás que no rompí el juramento Cuando leas esta carta, yo estaré ya muy lejos Y en la noche las estrellas alucinarán mi camino Lloraré como un niño, porque perdí tu cariño Adiós amor, adiós mi bien, le ruego al señor Que seas feliz y tu aler, mi carta final Comprenderás que no rompí el juramento Adiós amor, adiós mi bien, le ruego al señor Que seas feliz y tu aler, mi carta final Comprenderás que no rompí el juramento Amor, adiós mi bien, le ruego al señor Amor, adiós mi bien, le ruego al señor Amor, adiós mi bien, le ruego al señor Unas son de cal y otras son de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, hay ríos si tú ríes Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Recuerdo los días cuando tú me decías que tú me querías Ha pasado el tiempo y me siento contenta Me sigues queriendo Mujercita buena Mi amor es el ritmo ¡Viva Santana! ¡Oye, perezo! Unas son de cal y otras son de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, hay ríos si tú ríes Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Canto para ti, mujer, mi fiel compañera No recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Yo pasé por el tiempo y me siento contento Tú me sigues queriendo Esto es Santana Y amor es el ritmo Con la orquesta de Guayaquil Amor es el ritmo ¡Viva Santana! ¡Viva Santana! ¡Viva Santana! Jamás, lo que hicimos, jamás Un dolor me está quemando, te lo voy a soportar Verás que causó mi amada, fuerte yo no sé llorar Que piedras me caen de encima, nadie aquí de amor se ha muerto Otro amor no te crees Ella se va de tu lado, mira ves que anda con otro, para que vas a rogar Déjala que se divierta, deja las puertas abiertas, ya la podrás olvidar Morirse de amor Son frases que inventan Morirse de amor Son frases que inventan La vida es para vivir Y dale la vueltina a su pareja ¡Qué rico! ¡Sí! Con dolor me está quemando, te lo voy a soportar Verás que causó mi amada, fuerte yo no sé llorar Que piedras me caen de encima, nadie aquí de amor se ha muerto Otro amor no te crees Otro amor no te crees Ella se va de tu lado, mira ves que anda con otro, para que vas a rogar Dejala que se divierta, deja las puertas abiertas, ya la podrás olvidar Morirse de amor Son frases que inventan La vida es para vivir Morirse de amor Morirse de amor ¡Sí, sí, 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 saludo! ¡Oye, Johnny Van! ¡Bravo, mi gente, Johnny Van! ¡Saludos! ¡Pratero! ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! ¡Oye que sabroso! ¡Se cansaron! ¡La verdad que no! ¿Dónde está el grupo más alegre de la noche?